Hola chicos, ¿qué tal? Soy Macarena, profe de Aymara y hoy os traigo un nuevo vídeo. En él vamos a hablar sobre los pronombres interrobáticos. Dos cosas que tenemos que saber sobre ellos. Primero, todos siempre tenemos que poner la tímite. Y la segunda cosa importante es, lo que vamos a ver ahora, es cuándo tenemos que utilizar cada uno de ellos. Tenemos, por ejemplo, quién, dónde, cuál, cómo, cuánto. Recordad, siempre llevan tímite. Y ahora vemos cuándo los utilizamos. Bueno, pues aquí tenemos cuándo utilizamos cada uno de ellos. Por ejemplo, quién, lo utilizamos siempre para referirnos a personas. ¿Dónde? Cuando hablamos sobre lugares. ¿Cuándo? Para tiempo. ¿Por qué? Cuando pedimos una explicación sobre alguna cosa que queramos saber. El qué, lo utilizamos para referirnos a cosa, idea, un objeto. ¿Cuál? Cuando queremos saber una elección entre varias cosas. El cómo, para decidir, pedir la forma o la manera de algo. Y por último, ¿para cuánto? Para referirnos a cantidad. Muy bien, chicos. Aquí tenemos varios ejemplos. ¿Con quién? ¿Quién es él? ¿Para cuándo? Tenemos, ¿cuándo vienes a Málaga? ¿Por qué? ¿Por qué estudias español? ¿Y con cómo? ¿Cómo es la casa? ¿Cómo es tu casa? Muy bien, chicos. Pues ahora, para despedirnos, como siempre, debajo del vídeo, tenéis que escribir un ejemplo para cada uno de los pronombres interrogativos que no he escrito ningún ejemplo. ¿Dónde, cuánto, cuál o qué? Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos vemos pronto. ¡Hasta luego!